Sí, bueno, intentamos distintas formas, ser creativos, a veces nos unimos al beacruce de la ciudad entera, a veces lo hacemos como este año con las familias, a ver cuál es el que se logra mayor participación, mayor concentración de personas, pero sobre todo mayor motivación para que la gente en este día tan especial de Viernes Santo, donde con la muerte de Jesús aparentemente se nos viene como todo abajo, y es un día de dolor, ¿no? Donde este Jesús muerto en la cruz asume todas las muertes de todos los hombres, pero no sobre todo las naturales, sino las muertes más trágicas, como estamos viviendo con atentados, terroristas, con muertes de refugiados, como el Papa precisamente ha pedido a los cristianos que en este día la colecta que se hace en la adoración de la cruz sea para los refugiados. Es como una obsesión, y en el mundo se han cerrado las fronteras en este momento para todos aquellos que querían entrar a otros países. El mundo que es de todo, hoy es para algunos, o para aquellos que llegaron primero. Nosotros como argentinos y en nuestra Constitución tenemos y hemos sido de los pueblos más generosos para recibir a los hermanos extranjeros. Digo esto porque el Papa está recalcando mucho en este momento, el Papa está en silencio, por supuesto, pero en este momento, acabo de verlo, comenzó el Via Crucis en Roma, en el Coliseo, del cual, gracias a Dios, una vez en la vida, una vez participé yo, es algo muy impresionante. El Papa no se mueve, pero se va rotando en el circo romano, donde volvieron la mayor cantidad de cristianos ahí en los primeros siglos, perseguidos. Así como digo, bueno, hoy queremos hacer carne esta muerte de Jesús en nosotros, ya que Él la hizo en sí mismo por nosotros. La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo